¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues creo que fui de los primeros que comentó esta noticia que aparecía en el Express, en el Daily Express en Inglaterra y ya poco a poco se van haciendo eco parte de la prensa española empezando por la cadena SER, por Diario AS y es que lo de Harry Kane y el Real Madrid se calienta no porque quiera el Real Madrid sino porque el jugador parece que ha hecho la llamada a su agente para que le empiece a mover los hilos con el Real Madrid para en caso de que Erling Haaland o Mbappé no cuajen, no puedan venir al Real Madrid sea él quien ocupe el puesto de goleador Hunter Killer del Real Madrid el año que viene. Ya sabéis que Harry Kane estuvo muy 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 vinculado al Real Madrid hace un tiempo es cierto que el jugador ha tenido no muy buena suerte con el tema de las lesiones de hecho le han mantenido apartado durante un buen número de partidos pero sí es cierto que cuando está bien pues lógicamente mete muchos goles hace las cosas muy bien y evidentemente es un jugador que podría interesar al Real Madrid ¿El problema cuál es? Pues que el Tottenham ha sido eliminado que no parece que tenga mucho futuro y que lógicamente Harry Kane se ha cansado de militar en un equipo que al final nunca está tan arriba como se espera más allá de esa final de Champions a la que le llevó Pochettino hace un par de años contra el Liverpool pero lógicamente Harry Kane sabe que está en el momento de su carrera en que o va a un grande o si no olvídate y déjate y confórmate con una carrera medianamente mediocre en Inglaterra en un Tottenham pues que como veis no aspira y nunca va a aspirar a ser pues un equipo de que esté entre los entre en el top 5 en el top 4 sino que está siempre ahí pues entre el sexto el séptimo el quinto tal cual no sé qué y al final incluso es un equipo que ha querido despedir a Mourinho pero no ha podido porque tiene un finiquito pues que ya sabéis cómo se la gasta Mourinho que evidentemente no le van a poder pagar aquí así que se lo van a tener que comer con patatas hasta que puedan de alguna manera deshacerse del técnico portugués que parece que no está en la misma onda que Daniel Levy pero bueno veremos a ver qué ocurre pero ya digo que lo del tema de Harry Kane y el Real Madrid se va calentando por momentos y veremos a ver qué es lo que ocurre así que nada más amigos dadle like al vídeo si os gustó comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol Fan